¡Buenas tardes! Mi nombre es Augusto de Teod, estamos en el BMX Skate Park de Venado Tuerto. Muy contento de poder presentar hoy el primer Bowl con formato 3D del mundo. En una composición de colores, con unos lentes, se ven todos en distintos planos, ¿no? Las distintas figuras, las rosas y cada gusano Jimmy se despegan de los planos y está todo montado sobre una calavera gigante que, bueno, medio que la puede encajar bien en este formato. Significa mucho porque la verdad que Martín es un grande, hizo algo tremendo, único y acá se valora mucho el skate y es para multiplicar, es para que los chicos vengan a meterse adentro, a mirar, a andar, a hacer lo que quieran. Es genial y le agradecemos a Martín y a todos ustedes. Pasé muchos años de mi vida haciendo ilustraciones, muchas tablas de surf y qué sé yo y todo me fue llevando a hacer otro tipo de trabajos y, bueno, encontré acá algo que para mí me completa en cuanto a realización artística porque, bueno, acá se me mezclan varias cosas, ¿no? Se me mezcla el deporte, la pasión, un formato circular que tiene el bowl que me parece como un lienzo espectacular, ¿no? De nada, que gotta, de nada, ¿no? ¡Suscríbete! Estuvo bueno porque había skaters locales, pero creíamos que faltaba invitar amigos, gente que no podía faltar. Muy buen nivel, estaba Andrés Canceliere, estaba Demian Roldán, toda la gente de Teo, todo el team y locals de acá, que la verdad que cada vez están andando mejor, desde que hicieron el bowl están subiendo el nivel. Por suerte pudimos hacer una demo, estamos acá recorriendo la ciudad. No hace falta decir nada porque es un espectáculo. Me encantó ver a los locales porque vengo hace como 10 años a Venano Tuerto y me encanta el progreso que tienen, es terrible. Y lo que más me gusta de todo es que se divierten con todo y eso es lo mejor del skate, divertirse y forjar una amistad. El team de Teo muy bien, la rompen todos, no paran, son todos unos grandes amigos. Mi máxima pasión que se dio acá de venir a Venado y ojalá que esto lo podamos seguir llevando por distintas partes del país y por qué no del mundo. Y no story, el equipo de Teo muy bien, que lo que más me gustó, NOonents gustan Ejeido, que está comenzando enCC experiences con todas les amistades, Y pero todos unos grandes más les amistades, ¡El primero del mundo en 3D! ¿Ven cómo son? Vienen todas estas... ...y a la noche tenés... Vamos a hacer de noche...